Se llevó a cabo en Guayaquil la tercera cumbre internacional de talento humano, transformación y responsabilidad social patrocinada por ADECO, que tiene como objetivo promover el acceso a los empleos, además de brindar herramientas claves para que de esta forma las empresas puedan adoptar prácticas valiosas. Nelly Aguiar elaboró el siguiente informe. ADECO, referente mundial en soluciones de recursos humanos, participó como patrocinador de la tercera cumbre internacional de talento humano 2018, organizada por el portal multitrabajos.com. Lo que nosotros hoy día a través de la potencia queremos invitar es a las organizaciones, al mundo privado, que se puedan sumar y puedan abrir su mirada, principalmente a trabajar y a conversar sobre lo que es importante en las competencias y habilidades del talento y cómo aquellos espacios del talento te invitan finalmente a que la organización sea mucho más competitiva, aumenta los niveles de productividad dentro de las organizaciones y por supuesto genera una cohesión de equipo que hace brutal el orgullo de pertenencia dentro del grupo. El tema central fue la transformación y responsabilidad social en las empresas y este año tuvo como objetivo apoyar a nueve fundaciones en Ecuador para vincularlas con las empresas privadas. Y también así a las fundaciones para que puedan también tener una mirada mucho más en sinergia en relación finalmente a cómo trabajar de la mano en el cambio social. Lo importante para ADECO es trabajar e impactar en la comunidad, en la sociedad, tener una repercusión que genere cambios, que transformemos una sociedad igualitaria de una manera mucho más justa y por lo tanto también siempre sentado en la base de lo importante que es el talento de las personas. A través de su participación en este tipo de eventos, ADECO reafirmó su compromiso con el país al promover escenarios de debate y análisis de las mejores prácticas en gestión de talento humano.